hola hoy estamos utilizando hoy vamos a hacer la rechaza que me dio a mi mamá y mi papi a mi mamá 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 no abrirlo antes de Navidad no abrirlo antes de Navidad no abrirlo antes de Navidad ayúdale a su hermanito enséñame nooo eso es lo que voy a abrir también a mi mamá se me quitaste el mi juguetis y te van a quitar vaya vaya saca tu regalo vaya wow wow 2 2 que ve de mamá y papi a ver a ver a ver a ver la miro tan 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 bien así mira la miro así ah pero ese es tuyo abre este es tuyo ahora este esto es lo que es lo que hace es lo que hace no es mío es mío Abri este, yo te ayudo Wow Estamos en mitad de esto Ok, ahora voy a pedir ya este ¡Una ya que mueva! ¡Una ya que mueva! ¡Una ya que mueva! Que no tengo tapas Ahí está el culo Ok, vamos a dejar esto aquí Y vamos a dejarle la cita Ya, a ver Este niño no es Hay que dar las botellas pues Las botellas son estos Y ahora, aquí está otro mi amor Este es cuando yo Y es loco Ok Más ropita mueva, que bueno ¡Wow! ¡Qué bonito! Esto es... ¡Guau! ¡Guau! ¡Claro de unas notas! Halao de las notas! ¡Gracias! 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 ¡I love this! Ok, ahora voy a meter. Ok, ahora voy a meter. ¡Gracias! 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 ¡Estoy listo para llegar a la iglesia en cuando vosotras! ¡Ah! ¡Claro! ¡Gracias! 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 debe abrir más regalos ya voy a abrir más regalos pero ya hay más este regalo es mío sí o no sí o no papi o mami este regalo es mío señor ok ya no tienes más tuyo hay otro tuyo aunque tú diriges que es tuyo ok ya voy a ir solo pero es que está difícil y es cariño mamá mi mamá esta es muy difícil pero es que no es solo pero es que no era tan bonito donde está metiendo no es que no puedo le metieron en su cara va Yara, ayúdale a tu hermana y caigo papá no, no, dame eso no, dame eso estamos de mañana tiene que desayunar están abriendo los regalos de Christmas gift yeah, Christmas gift ya haré no feliz navidad esperate ok no, no, no es mío esto es mío hasta mi unicornio ok ok abrí esto abrí esto ay, que gran torte esto es mami pero no caras una gotia pues otra pues sí porque todas las cosas todas las cosas están juntas es tener ropa de gotia y gotia y gotia y gotia y gotia allá hasta allá voy a tener que comprar otra ¿qué es serio? porque su ropa no está aquí y su ropa debe estar hasta la gotia muñeca porque revisa la cosa es cierto porque la vi la vi en el video voy a ayudarle a Yarese ok yarese aquí mira después la voy a revisar una covija guau una covija nueva yo no quería una covija no te traje una covija guau ok ah pues este o tío es mío el grande sí ok sabía que fueron las 70 y es por eso que había unas bolsas sabía no me engañaron vamos a ver cuánto costaba no siento si costaba bastante dinero ok ok cuesta voy a durar si quieres que sea un chiquitito no hay que levantar no hay que levantar ya ves tío ya ves mira mami mira mami mira mami mira papi aquí dice que estas dos son estas dos tienen una ropa junta y estas dos tienen una ropa son 10x y los otros que vamos a saber después ahí déjáselo préstáselo no lo estás usando préstáselo no lo estás usando si mira el otro de allá esta bien bonito esta bien pero este es mi cual esta mas bonito gracias el mio este es tuyo mira ya 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 mira 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 esta cubierna que mi mami y mi papá está y se me cayó esta es la pelota que yo que fui atrás el padre de mi mamá y mi papá es cierto a ver como mi papá está grabando te voy a dejar mi mamá abrirlos acá tu mamá me quedó no hola y tú lo metiste mira dice papi con amor de Kaylin para mami con amor de Kaylin para papi con amor de Kaylin así lo hacían las amaretas entonces ya que bonito yo la quería con color pero las amaretas no son está bien bello vamos a ponerlo en la pared hola mamá hola papá los amo mucho y los amo y los amo y los amo en la pared de Kaylin al que está es eso papá y mamá los amo feliz navidad de Kaylin Wow El regalo, aquí está mi regalo Es así Es como las cosas que ponemos atrás Son estas cosas Vamos a ponerla por ahí entonces Sí, creo que sí Acá Ahí estás tú ¡Abrilo! ¡Tenemos otra regalo! Pero esto es mi papá Acá Yo veo Vamos a ver ¿Quién le va a salir al del CIS? Vamos a ver Está bien ¿Qué piensas que va a sacar a este regalo? Ah, no sé No sé qué va a ser Pienso que es Herramienta Puede ser un par de zapatos Puede ser ropa Ok ¿Abrilo? Wow Yo quería Son joggers Hay algo más adentro de ahí ¡Oh Dios mío! ¡Poco! Tengo la camisa que quería No la quisieras Nunca dijiste eso que querías Una camisa de cucú Pero te enseñó ¿Ya ves? Oh Dios mío Me gusta Me gusta Ok Ayúdale a tu hermana a abrir los otros Ok Acá papá Ok Ok ¿Ya ves? Ya ves Apartan otros, mi amor Ve a ver los otros Regalos tuyos Ve a ver, mi vida ¿Ya ves? Mira 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 pero tu, déjame llenarte déjame llenarte Yare bájalo yare, yare si yare 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 no no agarralos rápido ok uuuu mira yare 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 Yarexi, vamos, yo te lloro, yo te lloro, yo te lloro, yo te lloro. ¡Uh! Mira, te quedaste. Mira que quedaste, Yarexi. Bien, bien, bien. Ok, esto no es, por tanto, ok. Más ropa, más ropa, más ropa, más ropa, más ropa. ¡Yay! Vamos a ver mis guantecitos. Vamos a ver mis guantecitos, a ver los colores. Y no, 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 no. Ah, qué bonitas. Y aquí, y la chica, y el chico, y el chico, y el chico. Y el chico, y el chico, y el chico, y el chico, y el chico. A ver pues, a volver a temprano, es bastante tiempo. Ok, déjame ir a caer los blancos, y a ver. ¿Qué es eso? Y a ver, ¿qué es eso? Es difícil la mano Te salió un peine, mira como andas ¿Qué pasa con Alex? ¿Pensabas un parón jugando? Es ahí mismo Ve a hola Yo la hago Yo creo que le sentí hoy a Alex de Nota Yo creo que le sentí hoy a Alex de Nota Yo creo Yep, la pica de Baby Shark Seguimos Me hacéis Baby Shark Tú, tú, tú Tú, tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Ok, vamos a ver ¿Salieron los cities? ¡Wow! Mira Alex Yo creo que aquí No me voy a ver Papá, ¿te gustó tu regalo? Sí, mucho. Otra vez. A ver qué me salió. Me duele. Una ropita. O sea, me duele. Me voy a poner la ropita. ¿Qué es esta? Smile. Y aquí creo que este es un... Como que casi se ha nominado. Mentira. Ya casi va a ser Happy New Year. Eso me acabo. Creo que este va con este de ajoí. Y este va con este... Espera. ¿Eres Mica? ¿Qué? ¡Mamá! ¡Guau! Ya vieron ustedes todos los regalos que vimos? Entonces... ¿Qué? Ya vieron los regalos que abrimos la mano a la gente. Entonces... Vamos a... Ya vieron los regalos que abrimos la mano a la gente. Entonces... ¡Bye! ¡Nos vemos en otro video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.